Y piensan que por su dinero les voy a decir que sí Donde quiera se aparecen y no puedo más Creen que todo se merecen, creen que soy igual Y no, yo no soy una chica real, no me tengo amada Yo no quiero verme en un mundo material, me entienden que no soy verdad Es lo mismo, donde quiera siempre traer de mí Platicando de millones, siempre son así Me presumen, me molestan, hablan por hablar De sus viajes, de sus fiestas, creen que soy igual Y no, yo no soy una chica material, no, no, no tengo amada mental Yo no, no quiero verme en un mundo material De quien me quiero solucionar Tengo que ser el día en el que conocí Fue muy lindo lo que pasó, la suerte me llegó Fuiste tú quien le dio a mi vida una gran emoción Y todos mis sueños, mis sueños serán realidad Soy la tuya, serán mi primera vez Con un sueño en tus brazos Voy a daré, voy a darte todo mi amor Mi miedo se dejará Y solo estoy entiendo un arco que incluirá seré Ay amor amor, quiero ver Si yo quiero ser, si yo quiero ser, si yo quiero ser Solo para ti, solo tuya Serán mi primera vez Serán mi primera vez Como un sueño en tus brazos Estaré Serán mi primera vez Serán mi primera vez Serán mi primera vez Y and tanto hmm Yendo Ni como ni Nel, tonta. Uy, Dios mío. Buenas noches, muchachos. Buenas. Buenas noches. Para mí siempre es noche. Llevo 30 años diciendo buenas noches. Imagínate. ¿Cómo siguen? ¿Ya alegres? Sí. Porque borrachas, las pobres. Nosotras somos alegres. Eso me gusta. Oigan, ¿cómo me veo, muchachas? ¡Rapísima! Ay, déjense. Es que me están tomando una foto y luego salgo gorda. ¿Sí parezco la auténtica? ¡Claro! ¿Sí se dieron cuenta que estaba cantando en español? ¡Sí! Sus caras de pendejas lo dijeron todo. O sea, no, no. Pues somos amigas, ¿no? Es que empezó. ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Será tuya! ¡Será mi primera vez! Y todos. ¿Alguien sabe quién cantó esas canciones en español de los ochentas? No. Les digo. O sea, ustedes piensan que el mundo existió cuando nacieron. ¿Sí? A ver, por ejemplo, ¿sabes quién es Beethoven? Y no nació junto contigo, ¿verdad? ¡Ahí está! A ver, tú, por ejemplo. ¿Cómo te llamas, papito? Brian. ¡Exacto! ¿Cómo hablas español? ¿Es que así hablan los ingleses? Y una dice sí, para no verse ignorante y todo. No importa. ¿Francés hablas? No hablas francés. Te voy a enseñar francés. A ver, dir oui. Oui, pipi, pipi. Chuchuchuchu. Eso, muchachos. Oigan. ¿Qué feo es estar sola y seguir sola toda la vida? ¿No? Pero siempre hay la esperanza de encontrar a alguien con quien compartir toda tu vida. Pues creo. O tú y yo no, porque estamos solas desde hace 49 años. Bueno, yo no tengo 49. ¿De cuántos años me veo? De 50. 50. 50, pendejas, 50. 60. Sí, sí. A ver, no son sumastas, ¿eh, babosas? Además, no son kilos. Si fuera kilos, tendría este... 80. ¿Sabes qué son 80 kilos en el cuerpo de un cabrón? No, güey. Perdónenla, es que por eso la echaron allá arriba. No, no es cierto, güey. ¿Dónde andas, eh? Es tu cumpleaños hoy. ¿Cómo? Es tu cumpleaños. Es tu cumpleaños, papito. No mames. Ay, y yo, ay. Es que trajimos un pastel. Pero como era de mota, se lo comieron. Oigan, hablando de productos canábicos, chequen allá atrás, tenemos todo en nuestro bazar, ropa muy bonita. Claro, productos, este, y más cosas, ¿no? Claro. Oye, pero estamos, ¿en qué? No vamos a estar solas toda la vida. Porque alguien ya deja la soltería, ¿no? ¿Quién? No sé. A ver, ¿quién está? ¿Quién está próxima a casarse? ¡Ustedes! ¡No malas! ¡Se van a casar, muchachas! A ver, vengan, chicas, por favor. Les juro que les va a gustar y van a... Les voy a echar muy buenas vibras. Nada mejor que los buenos deseos de una sola para que les vaya bien en la vida, ¿sí? No, claro, sí, yo absorbo así las malas energías de la vida. Las voy a casa, ¡claro! ¿Cómo te llamas, chiqui? Jimena. Jimena. ¿Usted? Daniela. Daniela. Yo soy Roberto, ¿qué dices? Nada, no sé, me voy a decir lo que sea en la vida, ¿no? Claro. ¿Cuánto llevan de novia? Once años. ¡Ay, mana! Y en años lésbicos son como cuarenta. Son como edad perro, ¿no? Que el perro llega hasta los veinte años, ¿así? No, pero ustedes van a ver, sí. Les echo mi bendición así, por medio de la mano del travesti, echando buena energía para que su matrimonio sea por siempre, para siempre. Que no importa que hagan tríos, que no importa que lleguen otras, se van a ir así como llegaron, así se van a ir. No le hagan caso de las amigas envidiosas, como ellas están solas, quieren que ustedes también estén solas, pero siempre recuerden que yo, Carla Greta, Violeta Banca... ¿Qué pasó con nosotros? Ah, pues síganlo, maestro, si ya la metió, muévala, ¿no? Listo. Con ustedes, nuestro primer casamiento aquí, en Castillo, Shanghái. ¡Cuántos aplausos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Salud! Para que su matrimonio sea todo el éxito, te quiero. ¡Fuerte el aplauso! ¡Eso! 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 ¡Para que me estoy muriendo del coraje y de la envidia! ¡Chiquita de buen cuerpo! ¿Qué pasó? ¡Esa soy yo! ¿En serio? ¿Por qué me bien la chavita de buen cuerpo, eh? ¡Para Mentirosas! ¡Por Mentirosas, vamos! Así te dicen que eres guapa y ven... No, no es cierto, disculpen, oigan, llegó el momento... Cuchi cuchi de la noche De decidir quién tiene suerte En el amor O en el juego No, ¿por qué? Siempre hay una ¿Por qué voy a ver para allá? ¿Cómo dice? No, todo el mundo tenemos suerte con 500 pesos Te voy a llevar a la ciudad Y vas a ver, uy, vas a llegar Tengo una suerte en el amor maravillosa Eso sí te van a chingar el teléfono Y todo lo que traigas Pero bien revolcadita Niños, llegó el momento de la lotería La lotería Y esta noche Tarde y en esta